Les contamos el tema principal que vamos a estar tratando en el día de hoy. Bueno, vamos a estar conversando con un colega, con un amigo que está en la ONG Los Manantiales. Vamos a estar conversando con Cristian Escribano sobre una propuesta de un ciclo de charlas que está haciendo la ONG Los Manantiales en el Centro Cultural Casa Azul de Río Ceballos. Este ciclo de charlas ya comenzó desde la segunda mitad del año, desde junio, que lo están haciendo entre los primeros días del mes, no tiene una fecha fija, pero van siendo dentro de los primeros 10 días de cada mes, una charla sobre problemáticas socioambientales en nuestro territorio. Bueno, ya pasaron otras ediciones de este ciclo, que ellos comentan desde la asociación, que es como dentro de las responsabilidades y de los que se propone la Asociación Civil Los Manantiales, es difundir conocimiento y este conocimiento se expresa no solo en estudios realizados por la ciencia, sino también por actores sociales que trabajan directamente sobre el territorio o en ámbitos de gobierno u organizaciones sociales diversas. Entonces, en este ciclo de charlas han tenido diferentes invitados, presentando diferentes temas. Pasó, por ejemplo, en junio, pérdidas sin precedentes de especies vegetales después de una década en bosques fragmentados subtropicales del Chaco Serrano. Hubo experiencias en la recuperación del espacio público en un área natural protegida, con guardaparques voluntarios de la Reserva Natural de Defensa de Ascochinga. Esto fue en agosto. Y para este 6 de septiembre, a las 19.30 horas, van a estar presentando la charla ¿Por qué patrimonializar espacios naturales, culturales y paisajes? Y va a estar a cargo del Grupo Ticajen y de la Asociación Civil Los Manantiales. Bueno, conversamos un poquito con Cristian para que nos amplíe un poquito más sobre la propuesta de las charlas y esta charla en particular. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Guchi. Gracias por la nota. Buen día. Buen día. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. ¿Vos nos escuchás? Bueno. Sí, sí, perfecto. Bueno, Cristian está en los manantiales, en el campo, como le dice él. Entonces, bueno, te imagino subido una piedra para poder captar señales. ¿Así? Estoy un poco, te digo que los veo a ojo de águila. Desde acá veo Villa Los Altos. Así que es un poquito alto. Hay un poco de viento, pero sí, estoy acá dentro de la reserva. Cerca de Pisadita está bien. Bien. Así es. Bueno, entonces te saludamos acá que nos estás observando. Ahí escuché la presentación. Sí. La verdad que bien detallado. Bueno, realmente es eso. Es un ciclo de charlas. No sé si me ibas a preguntar algo antes, pero largo, explicando un poquito. Contanos un poco cómo surge esta idea de hacer el ciclo de charlas y cómo viene siendo en estas jornadas anteriores que ya sucedieron. Bueno, mira, nosotros laburamos hace años en cuestiones de conservación de bosques. A veces son bastante áridas porque tienen que ver con mucho laburo con el Estado, con construir o idear propuestas de leyes, estar en el Consejo de Gestión de la Reserva, presentar notas, pedir informes, sostener ciertas políticas. Y por ahí, bueno, uno necesita y necesitamos volver a hacer este tipo de cosas que contacten un poco más con la ciudad, con la gente. Y también es un espacio, si bien de difusión de conocimiento, también de encuentro y de disfrute. Entonces dijimos, bueno, hagamos este ciclo de charlas. Hay muchísima gente que sabe muchas cosas, que quiere contar el ejemplo de la primera charla, que es Ramiro Aguilar, que es este estudio de fragmentación de bosques. Es un estudio que circula por todo el mundo a ese nivel. Circula en México, circula en los ámbitos científicos en otros países y no había sido presentado acá en la zona. Y el estudio fue realizado acá en la zona y estos investigadores viven en la zona. Entonces dijimos, bueno, hay material, hay mucha info. Y bueno, ahí empezó un poco con esta idea de mostrar lo que se hace en la zona y no tiene mucha visibilización. Y además hacer un encuentro más allá de las vías de internet y todo lo que es virtual. Realmente juntarnos en un espacio de la ciudad, compartir el momento y hacer intercambio en el mismo espacio. Sí, por supuesto. Las tareas de divulgación y además de lo que sucede ahí en ese momento también, en el ida y vuelta, con un público seguramente afín a esa temática, pero que de otro modo por ahí sería como difícil de encontrarnos con propuestas tan específicas, digamos, sobre estos temas. Exacto. Si uno no está muy en tema, digo. Entonces está buenísimo poder tenerlo accesible en un lugar abierto, como es el Centro Cultural Casa Azul. Tal cual. O sea, hemos hecho también en otras oportunidades con los monantiales, se ha trabajado muchísimo, incluso en proyecciones de películas, en materiales, y no siempre ligado a la cuestión, digamos, de las ciencias biológicas o naturales específicamente, porque ustedes amplían ahí el paraguas y me parece eso y muy importante e interesante esta conjunción con la Asociación Ticajén, que es la propuesta para el próximo viernes, sobre también el patrimonio cultural. Sé que también están ellos lanzando, presentaron en el Consejo Deliberante la cuestión de la emergencia en cuanto al patrimonio cultural en Río Ceballos. Supongo que esa va a ser uno de los ejes que va a tener la charla también. Mira, la charla es más específica en cuanto, como lo hacemos en conjunto, es patrimonio natural cultural. Nosotros nos llegó también la presentación de ellos en cuanto a patrimonio arquitectónico y de espacio público como una emergencia, pero esta charla está más orientada a lo que es patrimonio natural cultural y el derecho al paisaje y sobre todo a la protección de estos espacios desde esa óptica. O sea, lo dijiste un poco bien recién, que es esto de no abordar únicamente toda la temática ambiental, únicamente desde lo ecosistémico, desde lo biológico. Nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo, desde lo político, desde lo estético, desde lo sensible, desde lo afectivo, creemos que es necesario volver a ese tipo de abordaje de la problemática ambiental, ¿no? Esta cuestión de la apropiación del territorio de parte de sus habitantes. Y no únicamente, que por supuesto que es necesario y urgente, y siempre la parte técnico, la parte biológico, científica, es necesaria para tomar decisiones de lo político, pero lo que pretende esta charla de la semana que viene es abordar la protección de estos territorios desde esa dimensión, ¿no? Desde una dimensión afectiva, desde una dimensión cultural, desde la historia, desde la relación de los habitantes con nuestro entorno, especialmente con las sierras, con el bosque, con los senderos, con los sonidos. Esa es un poco la propuesta de la semana que viene. Y en cada charla siempre proponemos el tema y lo llevamos a una realidad local o a cómo hacerlo realidad en lo local. Entonces siempre hay una propuesta de la construcción de un proyecto, de un programa, de una ordenanza, de, bueno, algún tipo de herramienta que haga real... De bajada concreta, digamos. Exacto, tal cual, sí. Eso sería más o menos la propuesta. Tuvimos una charla también de participación ciudadana. ¿Realmente hay participación ciudadana? ¿Cuáles son los mecanismos? Ahí viene una persona de Ecuador que trabaja en Quito sobre procesos participativos. Bueno, siempre ese componente. Tratamos de hacerlo de esa forma, ¿no? Bueno, Cristian, está hecha la invitación entonces para el 6 de septiembre a las 19.30 horas en el Centro Cultural Casa Azul. Se va a estar dando esa charla y anticipamos las fechas de octubre y noviembre que van a ser sobre periodismo y conflictos ambientales, un modelo para armar. Ya me parece también muy interesante. Y ahí viene Daniel. Sí, es un referente. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a seguir comunicando sobre todas las charlas que sigan hasta el largo del año. Tienen hasta diciembre también, doble fecha en diciembre, con aniversario y cierre del año. Bueno, espectacular. Vamos a ver qué hacemos ahí para el aniversario. Bueno, cuenten con nosotros y con el espacio de la radio también para dar difusión de estas actividades. Mil gracias, Jorge. Te quería decir que el espacio es llevarse el mate, disfrutar un viernes a la tarde de un espacio de intercambio, de conocimiento. Después siempre damos ahí una copa de vino con alguna picadita. Así que, bueno, a veces hay música. Vamos a intentar que la semana que viene haya o música o poesía en vivo. Así que, bueno, ahí estamos con esta propuesta. Bueno, lo vamos a reforzar también el viernes que viene en la columna para que se llegue la gente el día 6 de septiembre. Lo estamos avisando con tiempo y dando información del contexto como para que, bueno, nos vayamos nutriendo de qué es esta propuesta. Nos parece súper interesante este diálogo y además, bueno, que invita como desde todos los sentidos. Así que muchísimas gracias, Cristian. Felicitaciones a la ONG Los Monantiales y a Ticagen por la iniciativa y allí nos estaremos viendo. Gracias, Busi. Gracias a Casa Azul. Un tema, conseguir un espacio en Río Ceballos con todas las comodidades. Algo para tensionar y poner en observación. Nos hace falta un espacio del Estado que tenga todo lo maravilloso que tiene ahí Casa Azul. Así que un agradecimiento también a Casa Azul. Perfecto. Bueno, sí, siempre la cooperativa también participando de este tipo de instancias ha sido siempre de puertas abiertas para eso. Sí, sí, totalmente. Así que celebramos que así sea y que cada vez se nutra más tanto ese espacio como otros de temáticas así, variadas y abiertas a todo público. Por supuesto que sí, necesitaríamos contar con un espacio público con las mismas características o incluso más amplias. Así que como ciudadanos también trabajaremos impulsando ese tipo de iniciativas. Apostamos al nuevo periodo a ver qué surge. Bueno, Cristian, muchas gracias por la comunicación. Gracias, Gucci. Mil gracias. Gracias a la radio. Bueno, hablamos con Cristian Escribano de la ONG Los Manantiales con esta propuesta súper interesante de la charla sobre problemáticas socioambientales y en el que dialogan esta cuestión del patrimonio natural y cultural que todos habitamos, que todos vivimos en él y que muchas veces no conocemos o no valoramos. Entonces este tipo de instancias son bien importantes para tomar contacto con eso, para informarse y para también, lo que decía Cristian, tomar decisiones, actuar en ellas, ejercer nuestra responsabilidad también como ciudadanos en cuanto a la participación y al uso y al buen uso de nuestros espacios públicos y paisajísticos que tan bellos tenemos en Río Ceballos y en todas nuestras sierras chicas y que a veces son muy amenazados por diferentes intereses y que, bueno, nos toca también formarnos en ese sentido y defenderlo. Bien, Gucci. Buenísimo, buenísimo. Buenísima la nota. Y por supuesto vamos a estar, seguir con la difusión de las actividades que están buenísimas, no lo escuchaba con atención. Bien, ¿tenemos más invitaciones, más informaciones? Tenemos muchas y más información. Usted me dirá para dónde vamos a ir. Bien. Vamos a contarles que en el día de hoy Eugenia Almeida presenta un nuevo libro en Córdoba, en la Sala Documenta Escénicas. Este libro se llama Inundación, el lenguaje secreto del que estamos hechos. Bueno, un poco la semana pasada estuvimos haciendo un bloque que tenía que ver con literatura y hablando sobre el Día del Lector, sobre la situación que atravesaba la Biblioteca Popular Sarmiento, que sigue atravesando y que está en una campaña fuerte para poder sumar nuevos socios y lectores y gente que apoye y defienda ese espacio que es tan valioso, la Biblioteca Popular Sarmiento de Río Ceballos. Así que bueno, quería traerles también este material de Eugenia Almeida, que presenta... Recomendable. Sí, súper recomendado. Hoy a las 19 horas, en Documenta Escénicas, Inundaciones es un alfabeto personal que procura hallar el sentido de la escritura en un enjembre de historias que se conectan con su vida a través de pasadizos secretos. El escrito desborda los géneros arrasando y revelando las huellas de experiencias, filamentos de emociones guardadas, voces, ausencias, deseos. Eugenia Almeida es cordobesa, es licenciada en Comunicación Social, egresada del UNC y conduce la columna Las Palabras y las Cosas en la FM de los SRT y coordina talleres de lectura y clínicas individuales de escritura. Bueno, recomendamos esta novedad de este lanzamiento del libro Inundación y la edición de Documenta Escénicas también viene editando textos muy interesantes. Es una editorial cordobesa, es también un espacio teatral, Documenta Escénicas y comienza, digamos, su desarrollo en cuanto a editorial con textos más ligados a lo teatral. Pero hoy también expande también sus producciones en otros géneros y realmente siempre son selecciones de textos muy, muy exquisitas. Así que le recomendamos esta actividad para realizar en el día de hoy en Córdoba. Tuve la oportunidad de escuchar la reseña también ayer en la radio sobre Eugenia Almeida y voy en la presentación, que adentro trae también otras escritoras cordobesas también para compartir esta lectura. Bien, buenísimo, buenísimo. Invitación muy, muy recomendada para ir a la presentación del libro de Eugenia Almeida. Bueno, y después seguimos con otras recomendaciones que tienen que ver con el cine realizado por cineastas cordobeses. Bien. Se va a estar presentando Margen de Error hoy a las 22 horas, sábado y domingo 22.30 en el cine de Unquillo. Margen de Error es de la cineasta cordobesa Liliana Paulinelli y también actúan allí actrices, casi todas actrices porque es una película que tiene mucho que ver con lo femenino. Ajá. Margen de Error. ¿Dónde es? También está Eva Bianco como actriz, que es una actriz cordobesa, súper también recomendada. Ajá. En el cine de Unquillo está sobre la avenida San Martín. Bien. Y, bueno, siempre tiene producciones argentinas. En este caso, bueno, recomendamos la peli Margen de Error, que les vamos a contar algo así breve sobre la peli. Buenísimo, buenísimo. Directores cordobeses, ¿no? Directora cordobesa Liliana Paulinelli, que tiene también como antecedentes la película Amar es bendito y Lengua materna. Ajá. Y Liliana en esta película vuelve a retratar un universo excluyentemente femenino en el cual los vínculos lésbicos han salido del closet hace rato y no le deben explicaciones a nadie. Ahí la historia cuenta que Iris llega a su casa como cualquier otro día, pero ese día en particular no es cualquier día. La fiesta de cumpleaños sorpresa. Las velitas no se cuentan, pero serán algo más de 50. La espera agazapada y las invitadas son todas mujeres, amigas de la vida. La organizadora Jackie, que es Eva Bianco, que interpreta ese papel, es bastante más que eso. Desde hace al menos un par de décadas, aunque hayan evitado de común acuerdo la cohabitación. Habrá otras sorpresas a la misma noche. La presencia de Maya, la hija de una amiga, recién llegada de Tucumán, con las intenciones de seguir una carrera universitaria. A quien Iris hospedará hasta que la joven encuentre un lugar para alquilar. Allí comienza, margen de error, cuarto largometraje de la cordobesa Liliana Paulinelli. No les vamos a contar más nada porque no nos gusta. Espolear. Espoiler alert. Bueno, muy bien. Así que, ese es el inicio de la peli. Y bueno, esta noche y sábado y domingo la pueden ver en el cine municipal de Unquillo. Municipal de Unquillo, eso. Buenísimo, muchísimas gracias. Sé que siempre nos hacen llegar la gacetilla. Muchas gracias las opciones que hay, ¿no? Vi que esta semana estaba el Rey León también para ir al cine de Unquillo. Está el Rey León, la vida secreta de tus mascotas. Y también la odisea de los giles. Ah, sí, esa. También me dijeron que está buena, ¿no? Sí, yo tengo algunos recelos con los actores. Por eso, mi recomendado de hoy es de Liliana Paulinelli, margen de error. Bueno, muy bien. Pero sí, el cine de Unquillo es un súper lugar como para poder disfrutar de las producciones argentinas. Y bueno, hay otras que hay propuestas también para niños durante la tarde. Y en la noche tiene doble programación a las 20 y a las 22 horas. Eso, eso, eso. Eso es importante. Buenísimo, buenísimo, Gucci. Buenísimo el cine, ¿eh? Bueno. Estamos escuchando Catadores de Auroras con Gucci de Lejaldi aquí en la radio los viernes. Propuestas. Todo lo que tenés que saber para poder acomodar tu fin de semana, de poder salir un poco, ¿no? Darte una vuelta. Apoyar, de paso, muchas de las actividades que hay. Bueno, aquí, en este bloque, en esta jornada, en esta mañana, aquí en La Buena Vista Radio. Bueno, hoy también, para los más jóvenes, está en la Plaza de Piedra de Río Ceballos, la Razen Rap. Ah, muy bien, muy bien. Ahí, bueno, siempre se juntan todos los viernes y hacen sus competencias de rapero. Y rap, claro. De hip hop y de rap. Así que, bueno, las inscripciones son a partir de las 18.30 horas. Ajá. Tienen un costo de inscripción de 20 pesos. Bien, bien. Y la competencia va a comenzar a las 19.30. Piden puntualidad para poder comenzar. Y va a haber premios de esta competencia. Book de fotos de Lucas Carballo. Edit de foto de Braco. Buenísimo. Auriculares del kiosco El Puestito. Y corte de pelo de Dark Scissors. Mirá, todo lo que tienen, ¿no? Para los ganadores, ganador ahí de la competencia de rap de los jóvenes. Así le vamos a decir, ¿no? De los jóvenes. De los jóvenes. Sí. Está el Fouch ahí también. Está Fouch. Tirando sus rimas. Sí. Bueno, qué divertido eso. Es el que conocemos nosotros. Tendríamos que acercarnos un poco más los viernes para interiorizarnos más de la Razen Rap. Es un espacio que viene creciendo y que tiene entre, bueno, los jóvenes una gran participación. Han tomado este espacio de los viernes a la tardecita en la plaza. Así es. Así que está buenísimo la apropiación, justamente, como decíamos con Cristian hace un rato, la apropiación del espacio público. Claro. La resignificación de esos espacios. La plaza de piedra habitada y con rimas y llenas de música. Realmente es como la queremos ver. Así que echa la invitación hoy viernes a partir de las 18.30 las inscripciones y a partir de las 19.30 la competencia de rap. Le mando un abrazo a DZ Producciones, a Santiago, que es uno de los que también ahí comanda la historia para que los pibes puedan hacer esto posible. Así que, genial. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, como adelantábamos, esta noche también el concierto en Córdoba, en el Centro Cultural Graciela Carena, de Patricio Sullivan, con su cuarteto y con artistas invitados. A ver, lo vamos a escuchar a Patricio Sullivan, que hemos escuchado varios discos ahí. Hemos estado punteando los discos de Patricio Sullivan. Vale, contame, Gucci, mientras vamos buscando. En la apertura van a estar los charangueros Matías Bonavita y Julio Ríguez. Claro. Con su banda Proyecto Uno. Ellos van a hacer la apertura de esta noche y tienen también la participación especial del gran cantor Juan Iñaki, producción general del evento de Clara Zaremba. Bueno, ahí está, vamos a escucharlo. Esto es parte del disco Charango Trío, a ver, un clásico. Para escuchar versiones de música argentina en Charango. Esto es Alfonsina y el Mar. Alfonsina y el Mar. Hace un rato habíamos abierto con Libertango la columna de hoy. Bueno, realmente un grosso. Patricio Sullivan es una propuesta que recomendamos muchísimo para quien no lo conoce. Bueno, que se acerque a conocerlo y a escucharlo porque tiene una profundidad increíble en su interpretación con el Charango. Así es, así es. Qué bueno, hay unas presentaciones de Patricio Sullivan en La Cúpula. Se los recomiendo, lo pueden buscar en el YouTube también. Impresionante, ¿no? Y bueno, más que ir a verlo en un video de YouTube, vayan a verlo hoy. Vayan a verlo hoy. Además, con una banda que hace apertura, con Juan Iñaki en la presentación. Realmente una propuesta increíble para esta noche. Y vamos a estar sorteándole las entradas, así que hay alguien que va a ir gratar hola pop. Bien, qué bueno, ¿eh? Ahí está. A ver, vamos a escuchar esto. Escuchen, es parte de la grabación. Encuentro en la Cúpula, ¿no? El famoso Encuentro en la Cúpula. Qué lindo esto. Bueno, esto sí, la verdad que es algo para ir a disfrutarlo. ¡Qué bueno, qué bueno este, eh! Primera vez en Córdoba. Primera vez en Córdoba, además, claro. Una gran oportunidad. Bueno, vamos a poner, a ver, vamos a escuchar otro temita. Muy bien. Bueno, mientras tanto, les sigo contando cosas para hacer en el día de hoy. Y viernes tenemos como de todo. Para todos los gustos. Dijimos presentación de libro, podemos ir al cine, podemos ir a escuchar y a hacer rap en la plaza. Podemos ir a ver a Patricio Sullivan. Podemos también, acá en Río Ceballos, en Montañita, Birras y Arte, va a estar presentándose Pequeño Detalle, que es una banda de unquillo, con rock folk. Bien, 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 bien. Y además para bailar, es una banda súper linda. En Montañita. Pequeño detalle, en Montañita, a las 22 horas, al sobre. Bueno, genial, excelente. Y en Mendiolaza. Esto ya es para otro género. Bueno, a ver qué será. Homenaje a Elvis Presley y a la música de los 50 con Poli Ferrero. Y además, menú espectacular. Este viernes, a las 22 horas, en el bodegón 7 Onzas, en Mendiolaza. Bueno, muy bien. A ver, para escucharlo. A canciones de Elvis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal cual. Bueno, tenemos para todos los gustos, como dijimos, todo eso es para la noche de hoy. Y mañana sábado, tenemos la invitación de los amigos de La Garraotera Cumbia Orquesta. Van a estar presentándose en La Minerita, a las 22 horas. En La Minerita es Enunquillo. Y Soli Ceballos, que es una de sus cantantes de música. Es una banda grande, La Garraotera. Bueno, realmente una orquesta de cumbia. Sí, cumbia orquesta, muy bien. Para bailar toda la noche. Así que ahí les va la invitación de la mano de Soli Ceballos a el concierto de La Garraotera Cumbia Orquesta este sábado en La Minerita de Unquillo. Lo escuchamos, acá está. Buen día a todos. Soy Soli de La Garraotera Cumbia Orquesta. Y paso por acá para invitarles que se lleguen mañana, sábado 31 de agosto, a La Minerita, a bailarse unas cumbias con La Garraotera. A partir de la medianoche, el buffet va a estar abierto desde las 22.30. Y la entrada se mantiene con el mismo precio desde el año pasado, a solo 150 pesitos. Así que lléguense y ahí nos veremos. Un abrazo y gracias a Gucci y a toda la gente de Buenavista por el espacio para todos los músicos de las Sierras Chicas Independientes. Gracias. Ahí está, buenísimo. Ahí está La Garraotera Cumbia Orquesta con su disco Cumbia Terapia. Creo que es su último disco. Para despedir a Agosto. Bailando Cumbia. Así es, la Garraotera Cumbia Orquesta que nos hace la invitación en La Minerita. En La Minerita de Unquillo. Bueno, genial. Este fin de semana. Y con entrada a 150 pesos, súper accesible. Bien. Bueno, y vamos a cerrar el fin de semana con una propuesta de un estreno teatral. El domingo primero de septiembre se estrena en la sala documenta escénica La Trágica Agonía de un Pájaro Azul, de Carla Zúñiga, que es una autora chilena. Ajá. La Trágica Agonía de un Pájaro Azul es una obra de madres e hijas, de mujeres que mueren y de mujeres que intentan sobrevivir a esas muertes. Y es también la agonía trágica de un pájaro encerrado que se dedica, que se decide a abrir su jaula para lanzarse a volar. Esta obra está dirigida por Natalia de Genaro y Gonzalo Marul. Bien. Tiene un elenco de actores cordobeses de primera línea, como Maximiliano Gallo, Marcelo Arbache, Mauro Legret, Carlos Lima y Carlos Posentini. Bueno, está también Gonzalo Maldonado, Trinidad Piñata, en el papel del pájaro. Bien. Bueno, esta obra se estrena el domingo y posiblemente tengamos también una notita con su director Gonzalo Marul, porque vamos a ir a estar viendo la obra el domingo y vamos a hacer una reseña, bueno, de lo que sentimos, básicamente, cuando vamos a ver teatro. Y cuando, que a ver qué nos pasa en esta, la trágica agonía de un pájaro azul, el domingo en documento de escénicas. Es el estreno a las 20 horas y va a estar todos los domingos de septiembre, también a las 20 y hay que hacer reserva previa, porque, por ejemplo, para este domingo ya las localidades están agotadas. Ah, bueno, muy bien. Bueno, atentos, eh. Se consigue la entrada, sí, pero tenés que pedir las anticipadas, también, ¿no? Como algo así, como pedir lugar anticipado. Hay que, sí, llamar a documento de escénicas y reservar. Bien, muy bien. ¿Qué más? Me dicen acá, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ir con un recomendado de la agenda CULSI. Muy bien, a ver si lo tenemos aquí a mano. Esto es ya lo que se viene para la semana que viene. Tenemos varias invitaciones que ya son para la semana de septiembre. Dijimos, el 6 de septiembre la charla de la ONG Los Monantiales en Casa Azul. También se viene la Feria Cultural Feminista el sábado 7 de septiembre en ACASA. Bien. Esto lo vamos a estar profundizando un poquito más la semana que viene en el bloque, pero para que vayan sabiendo. Además, quienes quieran participar de la Feria Cultural Feminista pueden comunicarse. Hay una página en Facebook para ser parte de la Feria. Ajá. Y el recomendado de CULSI de esta semana... No, me lo va a pasar, claro. No, no, lo están pasando acá la producción, está armando todo. Recuerden la agenda de CULSI. Pueden seguirlos como culsi.hola en el Instagram. Le mandamos un abrazo a Marti que arma toda la agenda ahí de CULSI. Si no, por eso lo escuchamos de ahí. Lo tenemos a mano ahí, Gucci, mirá. Ahí lo paso. Bueno. Porque igualmente podemos ir adelantando de qué se trata este recomendado. Bien, de qué se trata este recomendado. A ver, vamos a ver si lo tenemos ahí a mano. Este recomendado es para el 7 de septiembre también, sobre un café literario que se va a realizar en un quillo. Y hay un adelanto de la Feria del Libro que se viene en un quillo también en el mes de octubre. Bien. Así que les paso la data. Bien. Marta Soto de la agenda CULSI. No se envía esto, a ver. El próximo sábado, 7 de septiembre, en el pasaje frente al Colegio Las Mercedes, a la altura de San Martín, 1450, en un quillo, es el cuarto café literario del año, llamado Con Amor Poético. La idea es generar un encuentro entre escritores y personas interesadas en la literatura para compartir sus escritos y hacer rondas de lecturas, ya sea de poesía, de relatos o de cuentos breves. La actividad es al sobre. Te recuerdo, sábado, 7 de septiembre, a las 18 horas. El evento es organizado por Ediciones Crecer Unquillo, que también organiza la Feria del Libro de Unquillo, que este año va a ser en octubre. Fechas y lugar todavía a confirmar. En este momento, está abierta la convocatoria a editoriales y a escritores a que se sumen con presentaciones de libros. Toda la información, tanto del café literario como de la Feria del Libro, la tenés vía WhatsApp al 3543-538372. Te repito, 3543-538372. O en Facebook, buscás a crecer Ediciones Unquillo. Yo soy Marti Soto y en Instagram me encontrás como arroba culci.ola. Uno de los avances de la semana que viene para el sábado 7 de septiembre en Unquillo, este café literario. Bueno, y para cerrar, tenemos también la invitación para la presentación canción sobre canción del disco de Liliana Herrero, que va a estar presentándose el 13 y 14 de septiembre y que también, reforzamos esto, se pueden anotar para el sorteo de las entradas que se va a hacer el viernes 13. Así es. Acá en la radio. Así que, bueno, ahí Liliana Herrero nos mandó un saludito. Bueno, lo escuchamos. Hola, amigos, soy Liliana Herrero y quiero invitar a los oyentes de Radio Buenavista de Río Ceballos para el 13 y 14 de septiembre en la sala de Luz y Fuerza, donde voy a estar con mis compañeros músicos presentando el disco Canción sobre Canción. Los espero y ojalá que vengan. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Bien, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay Liliana Herrero con su música. Ya su voz es musical. Este disco nuevo, ¿no? Canción sobre canción, que presenta todas canciones de Fito Paez. Las versiones de temas como Giros, Tres Agujas, Amber Violeta. Es un disco, la verdad, muy profundo, muy hermoso para bucear en él. Yo lo tengo, lo escucho en el auto, por ejemplo. Lo tengo en formato físico, ¿no? Sí, lo tengo en formato físico. Y ella vino y nos regaló un concierto porque, bueno, es amiga de quienes estaban en ese espacio. Hizo un concierto, hizo un concierto totalmente abierto para el espacio. Y ahí presentó, hizo como un adelanto de este disco de canción sobre canción. Estaba con Pedro Rossi en ese momento en guitarra. Y ahí, bueno, adquirí mi disco. Pero, bueno, está muy buena la invitación para este 13 y 14 de septiembre, para la presentación con banda. Porque, bueno, realmente ahí va a sonar completo la propuesta del disco que se grabó en disco, digamos. Está buenísimo, buenísimo. Está muy bueno. Bueno, está hecha la invitación. Pueden ustedes seguir participando en nuestro Facebook de la radio, Buenavista 107.5. Tenemos un par de entradas para cada fecha, así que eso, ¿no? Siguen participando por ahí y por el Instagram de la radio también. Bueno, ya es hora de los sorteos. Eso, la gente me dice, ¿y los sorteos? Bueno, atentos, ¿eh? Porque tenemos para esta noche, ya tenemos aquí ganador para esta noche, Patricio Sullivan. Vamos, un par de entradas, ¿eh? Un par de entradas que... Tenemos ahí el ganador, ¿no? Sí, sí, ya está el ganador acá, me dicen la producción. Vamos a redoblar tambores y todo eso. Porque tenemos acá a mano, ¿no? Nuestro instrumentista. ¿Trajeron un instrumentista hoy? Bueno, vamos a ver si está acá. Ahí está, amigos, amigas. Se lleva un par de entradas para Patricio Sullivan hoy, esta noche, en el Graciela Carena. Ah, ahí está. Dígalo, 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 dígalo. Martín, 592. Bien. En los últimos tres números de su DNI. Perfecto, perfecto. Martín, te ganaste. Ya te vamos a estar escribiendo en el Instagram o en el Facebook. Se comunicó por el Facebook, así que, bueno, vamos a estar con él avisándole. Y tenemos un sorteo más, mientras tanto vamos a escuchar un poco de la música de Patricio Sullivan que va a estar esta noche, algún afortunado, algún afortunado va a poder ir a verlo, a ver el show que va a estar presentando aquí en Córdoba, así que, bueno. Y tenemos un sorteo más, Gucci Ayer. Acá traigo la casetilla porque me traen acá. Acá está, mirá. El segundo sorteo. ¿Dónde está el segundo sorteo? Es el taller de Nala. Sí, dale. Taller de cumpleaños saludable. Ajá. Gente y Lose de Victoria, de la Vicky de Nala, de Tienda Saludable. Esto es mañana a partir de las 15.30 hasta las 18 horas, ¿eh? Así que, bueno, esto hasta las 18.30 en la Casa Nido, en Unquillo. Exacto. Con degustaciones, sorteos y espacio verde para niñes en esta hermosa casa que es la Casa Nido de Unquillo. Ajá. Y se ganaron... Sorteamos un cupo. Un cupo. Para el taller de cumpleaños saludable. Ahí está. Bueno, ya les digo quién. Ya les digo quién porque estamos haciendo acá con el sorteados nuestro sorteo online para que ustedes puedan ver. Mucha gente participó, ¿eh? Mucha gente por el Instagram. Mucha gente por el Facebook también. Están buenísimas los talleres y, bueno, todas las cosas que hace Nala, Tienda Saludable. Sí, está bueno, está buenísimo, ¿eh? Muchas gracias, Vicky, por acercarnos también a esta posibilidad. Bueno, ganador, ganador, ganadora. Ya les digo, ya les digo. Bueno, ahí está. Ya está hecho el sorteo, amigos. Y nos dice la maquinita. A ver. Tenemos ganador, 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 ganador. Ganadora, ahí está. Ganadora. Ganadora, bueno, ¿cómo se llama? Laura 335. Eso, y el 335, ahí está, perfecto. Bueno, muy bien. Saludamos a los ganadores, a las ganadoras, en este caso, Laura y Martín. Martín se lleva las entradas para esta noche. Patricio Sullivan en Córdoba. Laura y Laura 335, que participó por el Instagram, son los ganadores de esta jornada. Nosotros detenemos nuestro canal de YouTube. ¿Te parece, Vicky? Me parece solamente agregar una última invitación. Dale. De una limpieza comunitaria del espacio público que hace el Centro Vecinal Buenavista. Bueno. Nos mandaron la invitación. Esto es mañana, a partir de las 15.30 horas. Y el punto de encuentro es la esquina calle Charcas y French. Así que, convidamos de esta invitación que hace la gente del Centro Vecinal Buenavista. Bien. Hay que llevar implementos como guantes, bolsas de consorcio, necesitan desmalezadoras, una camioneta llevará lo levantado al basurero municipal. Y al término, compartiremos unos mates y criollitos en la plaza, donde será la nueva sede del Centro Vecinal. Bien. Así que, echa la invitación del Centro Vecinal Buenavista. Y, por otro lado, recordarles que la Biblioteca Sarmiento continúa con su campaña de asociación masiva. Quienes son socios de la biblioteca pueden acercarse a la sede para actualizar sus cuotas, en el caso de que no estén al día. Pueden también asociarse a través de los servicios que tiene la cooperativa de agua de Río Ceballos. Si tienen el servicio de agua o de telefonía a su nombre, pueden ahí mismo incluir la cuota de la biblioteca. Este es un dato importante porque de esa manera no te olvidás nunca de pagar la cuota de la biblioteca. Y para la biblioteca es muy importante que esos pagos sean regulares para poder seguir con su sostenimiento y su funcionamiento. Bien. Así que, bueno, la campaña masiva está lanzándose, se están haciendo actividades, van a estar haciendo un bingo próximamente, el domingo que viene. Vamos a estar comunicándole de eso también durante la semana. Y también se ofrece un bono de contribución de 100 pesos para quienes no sean socios de la biblioteca y puedan de esa manera colaborar para que la biblioteca siga abierta. Excelente, excelente. Bueno, ahora sí detenemos nuestro canal de YouTube, amigos, amigas.